Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca, y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir, y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti, elige votar.